Y hay más información de su interés, información de Servicio Noticias Telemedellín para quienes quieren visitar y disfrutar sitios de interés durante esta Semana Santa en la capital antioqueña. En los cinco corregimientos de la ciudad hay 100 sitios de interés con una amplia programación con más de 50 actividades religiosas para que los ciudadanos visiten y disfruten en estos territorios. Entre los eventos se destaca el Vía Cruces el Viernes Santo a las 10 de la mañana en San Antonio de Prado. Ese mismo día, a partir de las 7 de la noche, se hará en Santa Elena la procesión del Santo Sepulcro. El Museo de las Flores en San Cristóbal, la Capilla San Sebastián de Palmitas y el Camino de Piedra en Alta Vista son algunos de los sitios por visitar durante la Semana Mayor.